Esta empresa argentina proporciona oportunidades de empleo con un salario mínimo de 615 mil pesos y diversos beneficios laborales a los candidatos interesados. Amigos gracias por ver este video, consideramos que es importante dar servicios a la comunidad, queremos aprovechar este medio para poder llevarles esta noticia y que todos puedan compartirla ya que sabemos de la necesidad de un trabajo digno que muchos necesitan y esta puede ser una buena oportunidad. Una empresa argentina líder brinda empleo estable con un salario mínimo de 615 mil pesos y una gama completa de beneficios laborales para todos aquellos interesados. Esta atractiva oferta laboral, respaldada por una destacada empresa de origen nacional con una amplia red de sucursales en todo el país, proporciona una oportunidad tentadora con un excelente sueldo y otros beneficios. Los interesados en acceder a este empleo y disfrutar de los beneficios asociados deben cumplir con requisitos simples y específicos. La cadena de supermercados Coto está en búsqueda de empleados y ha presentado una oferta en la que garantiza un salario mínimo y básico que supera los 615 mil pesos, además de ofrecer beneficios laborales significativos. La convocatoria de empleo también se extiende a profesionales, ya que hay numerosas vacantes en diferentes áreas de la empresa, incluyendo cajeros, reponedores, personal de góndola, personal de finanzas, personal de administración, personal de tecnología, personal de marketing. Supermercados Coto está ofreciendo empleo a trabajadores argentinos con un salario mínimo de 615 mil 758 pesos según el puesto a cubrir, junto con otros beneficios laborales significativos. Los candidatos deben contar con experiencia en el rubro, demostrar disposición para trabajar en equipo y tener una actitud de servicio. Para postular a los empleos en Coto, los interesados deben seguir estos pasos. 1. Acceder al portal de Coto Empleos. 2. Explorar las ofertas de empleo disponibles, donde se encuentran listadas por categoría, tipo de jornada y ubicación. 3. Seleccionar la vacante de interés y hacer clic en Veri, para obtener más detalles sobre el puesto, requisitos y responsabilidades. 4. Iniciar la postulación haciendo clic en Postularse, si la vacante se ajusta al perfil y expectativas del candidato. 5. Completar el formulario de postulación, que redirigirá al postulante a un chat de WhatsApp con un bot llamado EMI, quien guiará al candidato a través del proceso. Aquí, se deberá proporcionar información personal, educativa, laboral y experiencia relevante. Para solicitar empleo en Coto, se recomienda adjuntar el currículum vitae del trabajador en formato PDF. Además de los sueldos competitivos no inferiores a $615,758, la empresa ofrece una variedad de beneficios laborales, que incluyen cobertura de obra social, seguro de vida, acceso al comedor. Los empleados que se unan a Coto también recibirán beneficios adicionales, como capacitación continua y oportunidades de desarrollo profesional significativas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!